¿Te las rellenas? Cuanto más grandes, mejor. Bien, ve a buscarlas a la despensa, si sabes cuáles son. Yo sé qué hacer. Empezar con la cebolla y el ajo. Sí, vamos. Excelente, bien. Harry, corta y pica. Cortaré grande, ¿te parece? No hay problema. ¡Uh! Aquí vamos. Bien, irán directo al agua hirviendo. Bien. Alejémonos. Los cocinaremos hasta que queden al dente, ¿sabes? Firmes al diente. Te enseñaré a hacer una salsa casera de tomates. Harry está echando una hermosa cebolla y el ajo. Perfecto. Tenemos la pasta y esta será la salsa. Y luego le pondré la salsa de tomate. Si es de buena calidad, mejor será el sabor de la salsa. Claro. Elige tus ingredientes con cuidado. Voy a empezar con esta espinaca porque así se va a cocinar rápidamente. Bien. Y la necesitamos para el relleno. Sí. Así que en una sartén a fuego moderado, la saltearemos con un poco de aceite de oliva y cuida que no se oxide si el fuego está al máximo. La espinaca es muy nutritiva. Es fantástica. Ahora lo que haremos es tomar el zucchini y Harry te enseñará lo que significa la palabra media luna en un zucchini. Media luna significa que le quitas las puntas. Los divides. Así, fácilmente. Uno, dos, tres. ¿Ves? Ahí va. Eres una profesional. Ahora lo que haré es colar la pasta. Muy bien. Bien. La colamos y luego la ponemos en una bandeja, así para que se enfríe. La separamos si está pegada. Grandioso. Harry calienta los zucchinis. Bien. Vamos a adelantar y echarlos con cuidado. Ahora vamos a agregarle nuez moscada. Casi lo...